Música 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 Si le digo lo que es que es una ingrata por mi pobre corazón ¿Por qué fueron estos signos como un cerro? Tan un claro de ráminos y otros amores ¿Por qué sin pensar que te adorabas en la mente de él? ¿Por qué no me gustan desde aquí? 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!